No eres indispensable para mí, pues la vida continúa contigo o sin ti. Vete, vete y lárgame. Ese zapateo, con estímulo y elegancia, humildad, sincero, aquí está. No hay fin, ni los amorosos del Salay. Música Hoy vienes y me pides perdón por tu traición, mi amor ya tiene un dueño, no me importa tu cariño. No me ruegues, ya no insistas, no quiero verte jamás. Mi corazón ya no te quiere, adiós, sigue nomás. Vete, por favor vete, no quiero verte, nunca jamás. Lárgate, desaparece, no quiero verte, nunca jamás. Olvídame, ya no quiero, ya no quiero verte más. Hazme un favor, vete y aléjate de mí, porque tu forma de amar solo me lastima. Música Y suena bonito, MT Estudios en la Paz Bolivia. Hoy vienes y me pides perdón por tu traición, mi amor ya tiene un dueño, no me importa tu cariño. No me ruegues, ya no me ruegues, ya no insistas, no quiero verte jamás. Mi corazón ya no te quiere, adiós, sigue nomás. Vete, por favor vete, no quiero verte, nunca jamás. Lárgate, desaparece, no quiero verte, nunca jamás. Hoy te toca a ti, llorar como lloré. Hoy te toca a ti, sufrir como sufrí. Hoy te toca a ti, llorar como lloré. Hoy te toca a ti, hoy te toca a ti, sufrir como sufrí. Música Estudios, soy, Liaca Perú. Y con Chavila y Producciones, pues es marca, polititos sentimientos. Música Música Sa, 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 zapateadito, sa, 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 zapateadito. Música Como te mueves chiquita. Música 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 Música